Gráveme, por favor, don David, para decir por qué es importante no politizar esta tragedia. Porque nos vamos a enfocar más en quién tiene la razón, si los Calderón o los López Obrador, que si quién tiene la razón, los Durazo o los Belaunzarán, o los Lozano, y así sucesivamente. Yo no dudo que Gael García Bernal, el actor consagrado mexicano en Hollywood, ame a México y tenga las mejores intenciones al pronunciarse sobre esta masacre. Pero terminan siendo muy políticas sus declaraciones. Esta mañana escribió en redes, ¿para qué chingados votamos por ustedes? El actor le exige al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer lo imposible para que casos como el de la familia LeBarón no se repitan más. Hasta ahí está bien, pero insisto, tenemos al presidente, tenemos al gobernador, tenemos a los presidentes municipales, nos perdemos políticamente nada más exigirle al de arriba. Cuando muchas veces la colusión está abajo. Y leo este mensaje dividido en dos tuits de Gael García Bernal. Dan ganas de clausurar el país a cada rato. Qué tristeza. Cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer, lo que sucede diario, carajo, qué tristeza. Si no cambia el gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo. Hay que poner las cosas en contexto. Si ocurren diariamente casos como este, porque él mismo lo asume, lo aclara, lo dice. Lo que sucede diario, carajo. ¿Por qué no tenemos a Gael García Bernal diariamente con un tuit de este nivel? ¿Por qué no le bajamos un poquito a la politización de todos los temas? Y por respeto a las víctimas, buscamos un análisis más real, certero de esta situación. Sí, López Obrador y su gobierno tienen que asumir de una vez por todas la responsabilidad. Ya está en función la Guardia Nacional. Pero no deslindemos a los gobernadores, no le quitemos culpas a los presidentes municipales, porque ahí es donde se politiza la situación. Toño, te escucho. Está esto verdaderamente, híjole, difícil de comentar. Y te voy a decir porque creo que, por una parte, Gael García, quien fue uno de los principales artistas que, vamos, abiertamente dijo, voy a votar por López Obrador, puede tener, tiene todo el derecho de sentirse indignado en estos momentos. Como muchos mexicanos nos sentimos indignados. Ahora, creo que tenemos que ver siempre las causas, tenemos que siempre ver las causas más finitas de lo que pasó aquí. El hecho de que Gael cuestione al gobierno de López Obrador no está mal, pero el hecho de que le enjarete al gobierno de López Obrador lo que está pasando, creo que ahí sí se va de lado. Creo que es un error. En mi opinión, con mucho respeto lo digo para Gael García, creo que es un error el pensar que esto es una, pues, una forma, otra forma más de algún tipo de error, de algún tipo de operativo fallido, porque no lo fue. En la realidad, lo que estamos viviendo, lo quiero decir hasta el cansancio, es una herencia maldita. Y está extremadamente cabrón poder enfrentar este tipo de situaciones. Vamos, hasta Donald Trump lo dice. El gobierno se está viendo rebasado, los carteles crecieron tanto, eso lo dice Donald Trump, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso lo dice Donald Trump. Los carteles crecieron tanto que hay que enfrentar un ejército con otro ejército. Eso es lo que dice Donald Trump. Yo no creo que tenga que enfrentarse con el ejército a los, vamos, en forma de guerra a los cárteles de la droga. Creo que debe enfrentarse al ejército, tal vez sí, pero como forma de salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Creo que ahí se resbala Gael García, lo digo con respeto, y creo también que tiene derecho él de sentirse indignado Vicente y Rafa. Así es, mi querido Toño. Todos tenemos derecho a opinar, pero hay que tener cuidado, sobre todo cuando se trata de figuras públicas. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad aquí en Sin Censura, porque es un tema muy cabrón, mi querido Rafa, y se puede incluso tomar para ofensa cualquier cosa que se diga, que no se diga con pincitas. Sí, totalmente de acuerdo Vicente, es algo que te hace que el corazón te lata a mil por hora, porque realmente es lamentable lo que pasa en nuestro país. Sí es un rezago, desgraciadamente no lo podemos negar, pero yo repito, ya vamos a dejarnos de politizar este tema, vamos a ver hacia adelante, busquemos soluciones, pero entre todos, no atacar por atacar, porque si esto sigue así, ¿qué va a seguir? Bueno, yo te pongo este panorama. Obviamente no va a ocurrir, pero digamos que el presidente dice, acepto sin conceder, no tenemos respuesta, nos hemos visto rebasados. ¿Qué va a pedir la oposición? ¿Qué va a pedir el PRI y el PAN? Que se vaya López Obrador o van a decir, estamos con usted presidente para resolver esto que es problema de todos. a eso me refiero, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Y hoy veo que muchos estamos solamente siendo parte del problema, no somos promotores de una solución. Sí, totalmente de acuerdo, y ahí es donde tiene que participar toda la ciudadanía. Tiene que participar toda la ciudadanía. Desgraciadamente, Vicente, va a ser muy complicado, porque hay que decirlo, tú puedes denunciar un delito, pero como no hay justicia, hay impunidad, pues tienes ese miedo a las represarias. Mucha gente vive con ese miedo todavía. Eso tiene que ir cambiando paulatinamente. López Obrador no iba a llegar con una varita mágica a cambiar el país de todo este rezago infernal. Pero creo que con la voluntad política y con la ayuda de todos los mexicanos podemos hacer algo distinto, algo diferente, algo positivo. Y que poco a poco ir bajando todos estos índices delictivos, todos estos asesinatos. Pero va a depender no solamente de la voluntad política, sino de todos los mexicanos. Si esto no cambia, no vamos a cambiar. Por ejemplo, para cerrar, si hay quienes le exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que actúe, y con justa razón, por eso están en el puesto, hay que darles tiempo para que encuentren la solución a los problemas. Pero si hay personas que truenan los dedos, yo pregunto, ¿no sería válido también pedirle a los que estén enterados de los detalles solo como ejemplo de esta masacre? Que hablen, que denuncien. En casos como el de Culiacán, que hablen, que denuncien. En el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que hablen, que denuncien. Todos deberíamos de preguntarnos si tenemos autoridad moral para tronar los dedos y exigir cuando no estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad. Qué fuerte lo que estoy diciendo. Entiendo todo como la esperanza de justicia que aún sigue sin llegar en lo general a México. Sí entiendo todo lo que me quieran decir. El miedo. En fin. Que cada quien haga el ejercicio de conciencia frente al espejo.